Este sátiro se mete con mi hija, me dijo una vez, ¿no, tío? Otra vez, ay, pero... Qué fuerte, ¿no? Ya, este, bien se acostumbran, ¿no? Este... Ya lo tomas con gracia, después. ¿Para qué pintar? Para no morirse de hambre, pero... ¿Pintas por plata? No, no digo hambre del cuerpo, hambre del alma. Yo soy un hombre más feliz desde que pinto. ¿Qué historias cuentas? Narro historias más o menos lógicas, en las que haya una amalgama de... Ternura y sordidez, donde los personajes te puedan parecer el matón del barrio, pero que cuando hables con ellos te parezcan los lindos, tiernitos, que nunca te esperabas. Bueno, te estás grabando una imagen del artista romántico, el que vive en el centro, el loco que pinta en el techo de un edificio recontra triste, en la avenida Alfonso Gante. El que esté en el centro es una casualidad. Bueno, vivo toda mi vida ahí, ¿no? Yo no elegí ni mi condición social, ni mi sexo, ni el país en el que vivo. Es pura chamba, esas tres, ¿no? ¿Y qué hago? Sacarle partido, pues, ¿no? O sea, vivo aquí y ya no voy a pasármela lamentándome, ¿no? Este, ahora lo de la imagen del artista romántico, es que eso escapa de mis manos, ¿no? Siempre, es que la gente se asusta o crea un mito en base a lo que no llega a comprender, ¿no? Este, el pelo largo, este, la ropa al revés, ¿no? Este, hacen ideas, este, raras, ¿no? ¿Te parece que el arte debe ser un adorno? Porque hay varios artistas que prácticamente son como que artesanos, se repiten y hacen objetos como para casa, como para sala. Son posturas, ¿no? Depende de qué tan honesto quieras ser contigo mismo. Yo odio repetirme. Yo odio, este, repetir una fórmula. Un profe me dijo en la Cata una vez, este, cuando te repitas, asústate. Cuando tengas la facilidad de hacer las cosas demasiado rápido, asústate, porque no hay esfuerzo, pues no hay investigación. Esta es mi posición, claro. Lo que haga el comprador con la obra ya escapa mi responsabilidad, ¿no? Este, yo, este, tráfico con sueños, nada más. La gente que ve tus cuadros llega a entender tus historias. ¿Tú cómo ves la conexión con quien ve el cuadro? Eh, me salen con cada cosa a veces. Yo, este, dejé de proponer mi, de imponer mi propio juicio sobre una obra. Y es más como lo que haría, pues, un director nuevo de cine, ¿no? Que propone una película o un libro con un final abierto. Y, o sea, es que tú, tú tienes aquí las herramientas, este, arma, este, el vehículo que quieras, arma la forma que quieras. Yo solamente, este, propongo ideas. Propongo, o suelto aquí, allá. ¿Pero te parece que el artista es importante en una ciudad como Lima? O, si no existiera, sería lo mismo, por ejemplo? Importantísimo. Perdón que te corte, pero importantísimo. Eh, Lima es una ciudad, eh, multifacética, pluricultural, etcétera, ya. Pero Lima es apática. Eh, Lima tiene todo esto, pero no despierta. Mira, el artista es el que rescata este tipo de cosas que pasaban desapercibidas. Y Lima no sería la misma definitivamente, ¿no? Eh, la inspiración está en todos lados, ¿no? Lo caleta y lo no caleta te alimenta. Lo mainstream y lo, lo hipster, si quieres, odio esa palabra también. Porque los odio, los hipsters. Este. ¿Cómo definirías el arte, la palabra arte? No sé. No tengo idea. En eso voy. En eso estoy, empujando, buscando, juntando debajo de los sillones, que son mis locuras, mis formas y mis colores, la respuesta a esa pregunta. Ahorita es un poco prematuro, un poco pretencioso, a mi edad de decir qué es el arte. Ya lo veremos con el tiempo. De acá 10 años nos mataremos de risa. ¡Gracias!